No toques el control remoto. Enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network. Esta semana en primera fila, Scooby-Doo en la isla de los zombies. La pandilla se reúne para resolver el misterio más horripilantemente cómico de su carrera. Los chicos se dirigen a una isla embrujada para investigar al fantasma de un pirata. Pero resulta que el fantasma no es el único personaje espeluznante en la isla. Scooby-Doo en la isla de los zombies. Hoy a las 18, en primera fila. Buenas películas, aún mejores asientos. Solo por Cartoon Network. ¡No, no te puló! ¡No, no te puló! Octubre es el mes del miedo. 31 días de gritos sin parar. Con los personajes Cartoon más miedosos y los que dan más miedo. Perro estúpido. La función debe continuar. ¡Estamos de vuelta! No toques el control remoto. Enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network. De terror. Un día entero con los personajes más miedosos y los que dan más miedo. El 31 de octubre desde las 8 por Cartoon Network. Ok, tratemos de nuevo. Salta. Dale, puedes hacerlo. Solo concéntrate y atrápalo con la boca. No te pierdas ni un minuto de diversión de Cornel y Bernie. Nuevos episodios. El sábado a las 21, solo por Cartoon Network. Buen chico. La función debe continuar. Estamos de vuelta. No hay manera de que yo, una princesa, me vaya a involucrar con algo tan degradante como el trabajo manual. No toques el control remoto. Enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network. Un chico necesita expresarse. Pero claro, resulta difícil cuando tu papá se la pasa tocando la guitarra a todo volumen. Mi padre el rockero. Hoy a las 15.30 por Cartoon Network. Mi padre el rockero. Mucha, mucha lucha. No te pierdas los nuevos episodios de Mucha Lucha. El sábado a las 12.30 por Cartoon Network. La función debe continuar. Estamos de vuelta. No toques el control remoto. Enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network. Un día entero con los personajes más miedosos y los que dan más miedo. El 31 de octubre desde las 8 por Cartoon Network. No te pierdas ni un minuto de diversión de Cornel y Bernie. Nuevos episodios. El sábado a las 21.00 por Cartoon Network. Buen chico. La función debe continuar. Estamos de vuelta. No toques el control remoto. Enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network. Un chico necesita expresarse. Pero claro, resulta difícil cuando tu papá se la pasa tocando la guitarra a todo volumen. Mi padre el rockero. Hoy a las 15.30 por Cartoon Network. Mucha, mucha lucha. No te pierdas los nuevos episodios de Mucha Lucha. El sábado a las 12.30 por Cartoon Network. La función debe continuar. Estamos de vuelta. No toques el control remoto. Enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network. No te pierdas ni un minuto de diversión de Cornel y Bernie. Nuevos episodios. Hoy a las 21.00. Solo por Cartoon Network. Buen chico. Esta semana, en primera fila, Scooby-Doo y el fantasma de la bruja. Luego de que Scooby y la pandilla resuelven otro misterio, se involucran con uno de los ídolos de Vilma, un escritor de cuentos de misterio que los invita a un festival en Nueva Inglaterra. Pero cuando uno de sus lejanos ancestros decide unírseles a la diversión, el grupo se pone alerta. Scooby-Doo y el fantasma de la bruja. Hoy a las 18.00 en primera fila. Buenas películas, aún mejores asientos. Solo por Cartoon Network. La función debe continuar. Estamos de vuelta. No toques el control remoto. Enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network. De terror, un día entero con los personajes más miedosos y los que dan más miedo. El domingo desde las 8.00 por Cartoon Network. Ok, tratemos de nuevo. Salta. Dale, puedes hacerlo. Solo concéntrate y atrápalo con la boca. No te pierdas ni un minuto de diversión de Cornel y Bernie. Nuevos episodios. Sábado a las 21.00. Solo por Cartoon Network. Buen chico. La función debe continuar. Estamos de vuelta. No toques el control remoto. Enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network. Para muchos, las carpas significan solo un trabajo más. Sin embargo, para una chica, este lugar encierra su mayor sueño. ¿Tendrá lo que se necesita para convertirse en una verdadera artista? No te pierdas el estreno de Cadeido Star. El lunes a las 16.00 por Cartoon Network. No te pierdas los nuevos episodios de Mucha Lucha. El sábado a las 12.30 por Cartoon Network. La función debe continuar. Estamos de vuelta. No hay manera de que yo, una princesa, me vas a involucrar con algo tan degradante como el trabajo manual. No toques el control remoto. Enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network. De terror, un día entero con los personajes más miedosos y los que dan más miedo. El domingo desde las 8.00 por Cartoon Network. Ok, tratemos de nuevo. Salta. Dale, puedes hacerlo. Solo concéntrate y atrápalo con la boca. No te pierdas ni un minuto de diversión de Cornel y Bernie. Nuevos episodios. El sábado a las 21.00. Solo por Cartoon Network. Buen chico. La función debe continuar. Estamos de vuelta. ¡Ay! ¡Ay, cuidado! No toques el control remoto. Enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network. De terror, un día entero con los personajes más miedosos y los que dan más miedo. El domingo desde las 8.00 por Cartoon Network. Mucha, mucha lucha. No te pierdas los nuevos episodios de Mucha Lucha. No te pierdas los nuevos episodios de Mucha Lucha. El sábado a las 12.30. La función debe continuar. Estamos de vuelta.